Hola amigos y seguidores de la historia de nuestro gran país, nos encontramos aquí en la avenida 20 de noviembre ya llegando al Zócalo de la Ciudad de México y pues nos encontramos aquí porque estamos esperando la marcha de este 24 de enero de 2021 que es en contra de Lorenzo Córdoba, que van a marchar en contra de Lorenzo Córdoba y pues estamos esperando aquí a que lleguen, la avenida 20 de noviembre está cerrada excepto para la gente que pues necesita transitar aquí porque ya sea que vive aquí o que se aloja aquí entonces pues estamos esperando aquí a nuestros compañeros en el Zócalo de la Ciudad de México entonces pues mientras nosotros estamos caminando aquí esperándolos pues vamos a cantarle la canción que compusimos que ya la sacamos en un vídeo anterior en 4T la Nueva Generación también aparece esta es tu tierra, esta es mi tierra, desde Mérida hasta Ensenada, desde los mayas hasta los triquis este es mi Dios que te formó del maíz, este es mi Dios que te formó del maíz, a ti y a mí vamos caminando, vamos caminando, vamos caminando, vamos caminando y México va avanzando con nuestro preciamlo y sin frenarse y subiremos como potencia este es mi Dios que te formó del maíz, a ti y a mí ¡Ey mexicano! ¡Ey mexicano! ¡Ey mexicano! ¡Ey mexicano! ¡Oh México! ¡Oh México! ¡Tú me haces tan feliz! una nación en oración 4T, la Nueva Generación para ti y para mí esta es tu tierra, esta es mi tierra desde Mérida hasta Ensenada desde los mayas hasta los triquis este es mi Dios que te formó del maíz, a ti y a mí vamos caminando y México va avanzando con nuestro preciamlo y sin frenarse y subiremos como potencia este es mi Dios que te formó del maíz, a ti y a mí ¡Ey mexicano! ¡Ey mexicano! ¡Ey mexicano! ¡Ey mexicano! ¡Oh México! ¡Oh México! ¡Oh México! ¡Tú me haces tan feliz! ¡Una nación en oración! ¡4T! ¡La Nueva Generación! ¡Para ti y para mí! ¡Para ti y para mí! ¡Vamos! ¡Weilering! ¡Acabamos de ver que llega y para adelante! ¡Aquí we can get to the die fans! bien, lo reciben con las trompetas wow, que padre y si, nos llamó la atención porque son los únicos coches que llegaron a transitar por aquí por 20 de noviembre miren que padre que padre, llegamos a ver al presidente entrar el presidente, como les habíamos comentado, siempre viene en su carro blanco, con otro carro blanco entonces cuando los vimos, dijimos, si es el presidente esto es muy importante para nosotros porque es la segunda vez que logramos ver al presidente bien, pues nuestros compañeros ya llegaron ya están aquí, nos vamos a acercar con ellos podemos ver a lo lejos al tigre Axel, podemos ver a youtubers como Radio Búfalo a nuestra compañera activista Blanquita quien ya pues la hemos entrevistado en una ocasión que también asistimos a esa marcha les invitamos a que vean esos videos anteriores aquí mismo en el canal de Shalom Vladimir y también de una vez que se pasen a nuestro canal 4T la nueva generación así es, ahí estaremos transmitiendo pues marchas como estas que estamos haciendo en apoyo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y en desaprobación en este caso es al INE a Lorenzo Córdoba que no se quiere debajar su sueldo de 178 mil 323 pesos que es lo que él gana actualmente y el presidente les dijo que su sueldo les dijo, bueno les voy a dejar que su sueldo sea de 111 mil 990 pero no, ellos no quieren quieren seguir ganándose su sueldo sus 66 mil 333 pesos o sea eso es lo que ellos se quieren seguir ganando y la verdad vaya número entre mazón que satanista pero bueno aquí está nuestro compañero Mickey Noticias aquí está nuestro compañero Stevin Stevin Noticias ahí adelante podemos ver a aquí en a Arturo Pavón a Mickey Noticias con su mochila militar ustedes lo reconocen está de verde también aquí al Tigre Axel Tigre Primóxel bueno pues ya sabemos que de costumbre salen todos los de frena o sea las 7 personas a ver qué es lo que ocurre y que no se vayan a armar un disturbio o algo aquí está HSTV Javier Pérez entrevistando al Tigre quién más quién más quién más desde aquí vamos a ver las las pancartas a ver qué es lo que tienen como pues ya lo mencioné es una marcha en contra de línea y en contra de Lorenzo de Córdoba que pues quiere hacer de las suyas para cancelar la mañanera miren aparte que en vez de que se baje su sueldo todavía que está ganando más de lo que tiene que ganar todavía quiere cancelar las mañaneras no les voy a leer un poco qué dice aquí hay una marcha qué dice en una clara en una clara bolichia en una clara bolichia bolichina la ley ah no le entiendo muy bien no le entiendo muy bien a lo que dice es una fuente un poco extraña bueno como sea aquí están nuestros youtubers también suscríbanse a todos los canales que ven aquí a todos nuestros compañeros también aquí hay otra pancarta que dice México no olvida el peso avasallador del silencio el olvido la resignación o la indiferencia vuelven mansos ay Dios es que tienen que seguir con la marcha pero bueno aquí se está aquí se está enfocando otra pancarta que pueden ver ustedes gracias aquí otra más con los expresidentes que ya se van a meter a presión los saqueadores de la nación así se fueron los saqueadores de la nación así pues aquí se ve el apoyo de las personas que están en descontento con Lorenzo Córdoba que dice hashtag fuera Lorenzo Córdoba hashtag fuera siro murayama hashtag Lorenzo Córdoba fuera aquí es otra pancarta que están viendo exijamos su renuncia de esta rata corrupta mexicanos unidos contra este delincuente que cree que puede contra los mexicanos contra Lorenzo Córdoba otro yo soy México medios impresos y radiodifusores basura no se cansan de mentirle al pueblo difaman engañan y conspiran y aquí está Brozo aquí está Javier a la Torre aquí está Loretito otro que dice consulta a Ciudadana para juzgar a expresidentes por corrupción y traición a la patria con tu firma e INE podemos enjuiciar sentenciar encarcelar y recuperar bienes robados a México así es bueno aquí está parece que se dirigen a la puerta de Palacio Nacional la marcha va en en diagonal no si en diagonal van a llegar a 45 grados exactamente hasta la puerta de Palacio Nacional podemos ver que nuestro presidente acaba de llegar así que fue una una suerte muy buena inclusive nuestro presidente puede que esté escuchando todos los gritos de todas las personas que están a favor que lo apoyamos que lo queremos mucho esperemos que salga esperemos que salga para estar aquí con nosotros sería una gran dicha verlo allí en el balcón aquí pues viendo a todos los mexicanos que lo apoyamos una parte porque claro pues estamos en semáforo rojo y todos ven que tienen su sana distancia usan bien su cubrebocas entonces no hay peligro de contagio entonces pues nosotros nos vamos a aproximar a las puertas aquí está mi papá para que luego youtube no nos quite este video déjame voltear la cámara si se va a voltear la cámara soy un robot ah no es cierto soy una ilusión soy un holograma no existo si aquí estoy y estamos bien contentos de que vean nada más y acaba de llegar como dicen nuestros niños aquí al presidente o sea que si está afuera que padre que puede escucharnos bien voy a volver a girar la cámara para ir hacia allá ahora si pues bien nos encontramos aquí con nuestro amigo primo axel el tigre bienvenidos al canal de la familia salud gracias por estar presentes ya tenía gusto ya tenía tiempo que no nos veía me da gusto me da gusto la distancia no nos separa estar ausente no significa no estar presentes les agradezco mucho su presencia amiguitos señor papá amiguito más chiquito que bueno ya he visto que han estado trabajando bien bueno es lo que necesita el país corresponsales corresponsales de México informa y no hay edad para eso la información debe de llegar a todos sin importar la edad gracias por estar aquí apoyando nuevamente al señor presidente quise un número de convocatoria no puede ser ajeno a ella ¿por qué razón? porque el presidente los necesita nos va a necesitar especialmente este año porque se viene una guerra sucia muy sucia orquestada por Lomenzo Córdoba y sus equitos de chayoteros como son el payaso baboso por esa lucha libre el payaso baboso los montajes si lo come chayota leiva gracias por estar aquí que bueno que bueno que que bueno que Males ganó la cama a veces la cama dice ay no 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 puedo levantar pero pues bueno aquí estamos apoyando a nuestro presidente en contra de esos del INE y de Lorenzo Córdoba y de esos también así es pues bueno aquí estamos y gracias Tigre por estar aquí con nosotros en esta marcha también por acompañarnos gracias amiguitos vamos a acercarnos no les de toma señora no te van a decir que lo está apoyando también bueno aquí nuestros compañeros vinieron a apoyar Blanquita está dando un discurso mientras nuestros compañeros youtubers están en la parte de enfrente para grabar a Blanquita mientras da su discurso así es ahorita nos estamos dando la vuelta filmando a nuestros compañeros youtubers a los que apoyan a nuestro presidente y Blanquita se encuentra en el centro mientras da su discurso y han estado brincando y acompañando de aquí para arriba y de aquí para abajo no nos gusta no proceder de Morena pero para ayudar al presidente tenemos que votar fuego tendremos que votar por Morena ¿por qué? porque tenemos que ayudar al presidente no nos podemos dejar solos así no nos vemos caiga bien el enojo actual de muchos funcionarios de Morena porque parece que se metieron para estarse peleando dentro para ver quién agarra el hueso para ver más bien que Dios que están defendiendo sus intereses que defender al pueblo de México es triste pero es así los políticos van por un hueso los políticos van a ver es la forma más rápida de robar con permiso es la forma más rápida de robar con permiso por eso es que ahorita están postulando a Felipe Calderón y a post para diputados plurinominales están ahorita también lo que es Paquita la del barrio lo que es Vicente Fernando hijo y la esposa lo que es el hijo lo que es los que es los que es los que es los que es bueno pues ya nada más les pasa la guayada y la tostada para ver que nos digan este o mi tía que se tengamos en la política una persona cualquier ciudadano que va a buscar trabajo inmediatamente te piden qué es lo que sabes hacer cuál es su currículo a dónde está de esa gente que han entrado al gobierno tenemos que hacer valer nuestros derechos como mexicanos y hacer que respeten la constitución porque la constitución está bien hecha pero quien la ha violado son ellos ellos han violado la constitución y vamos a pedirle a la cámara de diputados a la cámara de diputados que tiene un poder y al presidente que haga un juicio político contra Lorenzo Córdoba un juicio político y tiene que ser y aquí a más que tiene que ser el juicio político tiene que salir el mazo no vamos a permitir más tiempo se va ese señor y se va porque se va porque el artículo 39 lo ha dicho bien claro el pueblo pone y el pueblo quita y no lo queremos fuera de hecho 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 que haga una nueva reforma y vamos a empezar a juntar firmas para que les dé cadena perpetua a todos los corruptos políticos que entren cadena perpetua para todos los corruptos y que se hagan una reforma para que no se les sea tan fácil entrar a robar al gobierno o entrar a robar a la justicia a la justicia a la justicia cadena perpetua para todos esos políticos raperos o todos esos políticos que entran pensando que es el gran negocio así era antes pero ahorita el pueblo ya tiene mucha conciencia y está despertando que quien tiene el derecho es el pueblo no ellos y eso nos tiene que quedar bien claro en la mente nosotros como pueblo tenemos el derecho de elegir a nuestros gobernantes y quitar a los que nos han robado nos han saqueado y nos han matacrado así es que el 6 de junio también se viene el voto masivo para los expresidentes la consulta ciudadana se logró y se viene el 6 de junio si quieren ustedes que se juzgue a los expresidentes va a salir en una boleta ahí pone si sí o no así es que vamos a hacer esta campaña también juicio a los expresidentes ya va a ser en todo el país ya va a ser en todos los estados ahora sí ya vamos a poder poder participar todos los estados pero legalmente en las elecciones de junio así es que aquí estamos presentes y muchísimas gracias muchísimas gracias por todo porque de veras aún con una pandemia miren el corazón aquí está está un corazón grande y sabemos que cada mes cada mes se va a ir viniendo más gente y más gente y más gente entendemos que no están aquí por las razones que están ahora prevaleciendo en nuestro país pero aquí estamos y no vamos a dejar al presidente solo es un honor estar con obrador es un honor estar con obrador que es un honor 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 y de todas las gracias a todos nuestros medios de comunicación que son los youtubers gracias a ellos porque ellos son los que nos están abriendo los ojos y los que nos dan información ¡ayútuberos! 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 ¡Un aplauso a Rata Política! ¡Un aplauso a Castagoto! ¡Un aplauso a Cultura 4C! ¡Un aplauso a Luz y Noticias! ¡Un aplauso a Inversión! ¡Un aplauso a Odeca Noticias! ¡Un aplauso a Otra Clara de la Nación! ¡Un aplauso a El Noticias! ¡De la mano con la 4T! ¡El Chavo Político! ¡El Analista Político MX! ¡H.T.O.D. Javier Pérez! ¡Un aplauso a Oaxaca! ¡Noticias Chayote! ¡Noticias sin Chayote! ¡Un aplauso a C.O.D. Javier Pérez! ¡Un aplauso a Oaxaca! ¡El Catoral! ¡México en Marcha! ¡Revolucionando Mentes! ¡Alma Visión! ¡El Michoacán en México! ¡Alerta México! ¡Al diputados a Oaxaca! ¡Buenos 24! ¡Madrealtos a Oaxaca! ¡Física dura! ¡Estadística Política! ¡Usted es Axlin González Noticias! ¡Jaquia 247 News! Noticias Tobias TV, Alberto TV, Traducciones PNRT, Profoneros, Inconciencia Global, Departar Política, Cuidada Crítica, Coño Subterráneo, Alejandro Andoves, El Chaputero Nuyión, Policleto, El Despertar del Fibre, Tevez San Juan, Shalom Vladimir, Paco Valle, José Luis, ACM Canal 54, Letta Noticias, El Transcendente, Radio Búfalo, Alec Benéfico, Señoristas que están comprometidos, Orozón, Vicente Serrano, Toro Lócula, Vene Yanén, Daniel Marmolejo, El Pimeni Ibarra, Rafa Herrera, El Chaputero, El Chaputero, El Chaputero, El Chaputero, Benditas redes sociales, Benditas redes sociales, Jorge Bolívar, Juan Berdalingues, Oscar Zurita, Oscar Zurita, David Aguilera, que por cierto a ella le tuvo un percance, y le deseamos desde que estuvimos aquí que Dios ayudara ahí, que están nuestras oraciones para que ella se recuperara. ¡Folo puga! ¡Funca Lozano! ¡Lo pese! ¡No faltan! ¡México informa! ¡Folo puga! ¡No faltan! ¡No faltan! A todos ustedes, el pueblo les reconoce su gran trabajo. Los admira y los respeta porque ustedes están atrás de las noticias y se exponen. Es un reconocimiento que debemos de hacer para que la gente se entere que no son dos ni tres. Son más de 300 personas que están como youtuberos y periodistas que están apoyando al país. Así es que no nos van a callar. No nos van a callar. A si quieran censurar, han estado censurando a varios youtubers, les quitan sus videos. No nos van a callar. Buscaremos las formas para podernos comunicar. Así es que esa es nuestra ciencia de nosotros. Hay youtuberos, menos chayoteros. Hay youtuberos, menos chayoteros. Hay youtuberos, menos chayoteros. Hay youtuberos, menos chayoteros. Alguien que quiera hablar de los youtubers o de alguien que quiera pasar a hablar. Tres. Almirno Córdoba. José Lapis. Viral Pancho. Bueno, soy Shaddai Juárez Núñez. Les voy a cantar una canción que nosotros compusimos del canal 4T, la nueva generación. Y Shalom, Vladimir. Esta es tu tierra, esta es mi tierra, desde Mérida hasta Ensenada, desde los mayas hasta los triquis. Este es mi México que te vio nacer del maíz. A ti y a mí. Vamos caminando y México va avanzando con nuestro preciamlo. Y frenarse y subiremos como potencia. Este es mi Dios que te vio nacer del maíz. A ti y a mí. Y mexicano, y mexicano, y mexicano. Oh México, oh México, tú me haces tan feliz. Una nación en oración, 4T, la nueva generación. Para ti y para mí, para ti y para mí. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ese apoyo sí se ve! 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 Hola hermanos, aquí su amiga Irán Aragón, topoteja indígena de Oaxaca. Gracias, gracias por aceptar a esta indígena aquí. Me siento muy emocionada porque siempre estoy hablando con mis mujeres indígenas, los hombres indígenas, a todos nuestros hermanos olvidados de norte a sur. Es un honor estar aquí hermanos, estar apoyando y representando a mi gente indígena en las marchas. Todos venimos, la mayoría venimos de padres indígenas, porque antes de que vinieran los españoles y los franceses, nosotros ya existíamos hermanos. Así que yo creo que es momento de respetar la dignidad y también de respetar nuestra identidad y no avergonzarnos nunca de lo que somos y de dónde venimos. Entonces es momento de hacer unidad, de dejar las diferencias de los grupos sociales y todos esos grupos que hoy no asistieron a esta marcha en donde todos debemos de estar. Aquí no hay personas que estén luchando por cosas personales. Aquí todos tenemos que estar unidos. Aquí no hay intereses políticos ni huesos que estemos buscando. Lo único que buscamos es la dignidad de los mexicanos. Así que desde aquí, esta indígena les hace un llamado a todos esos grupos que están también luchando por la dignidad del pueblo. Recuerden que nuestro presidente, nuestro presidente empezó de pueblo por pueblo y con gran cariño. Ahí están todos en su biografía, ahí están sus fotografías, en donde están con mucho amor, hablándolos los indígenas, enseñándolos, predicando la verdad. Así que nosotros también tenemos que seguir el ejemplo de él, ser ejemplos de esta patria. Fuera los bendepatrias, fuera los antropólogos, que han discriminado a nuestra gente indígena. Que no se le olvide que esta patria tiene 70 millones de pobres, los pobres que ellos mismos han dejado. Y todos esos problemas que nos han dejado y que nos han dejado nuestro presidente. Eso es, ahora hay que luchar, hay que exterminar la corrupción, no hay que seguir amando la corrupción. Hay que rechazar a toda gente corrupta que llega a la política y que se le debe dar oportunidades al pueblo. Porque ahora se le dan oportunidades a los hijos, a los hijos de los ricos, a los mismos que ya nos han robado más de 80 años en el poder. Gracias a todos, gracias por mi atención. Gracias. 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 Gracias.